Hablemos brevemente sobre la producción más alta de Torres, hecha en lutería y ayer estuve en la fábrica. Conocí a los dos hermanos que crearon esta empresa y esta producción prácticamente desde cero. Estos dos hermanos con alrededor de dos empleados construyen 2.000 guitarras al año y las distribuyen prácticamente en toda Europa. La siena en particular, tenemos una tapa de cedro macizo, fondo y aros de ciricote, me detengo, mira el minucioso trabajo, es realmente hermoso, mástil de cedro con refuerzo de ébano, diapasón de ébano, clavijas doradas y además tenemos la serigrafía de J.T. J. Torres, José Torres. Bueno, ¿qué puedo decir? Vamos a escuchar un momento. J. Torres, José Torres. Bueno, ¿qué puedo decir? Vamos a escuchar un momento. J. Torres, José Torres. Bueno, ¿qué puedo decir? Vamos a escuchar un momento. Aquí nos encontramos con la Torres JTC 300. También construida en España en madera maciza, tapa armónica de cedro madera maciza, fondo y aros de ébano exótico, también es una madera espectacular. También contamos con el protector electrostático, útil si pruebas guitarras en la tienda para evitar rayarlas. Mantén tus guitarras en buen estado durante la prueba con este protector. Obviamente una vez que hayas comprado la guitarra, puedes quitarla sin problemas. Vamos a probar ahora la JTC 300. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!